¡Pipikachu! Es que nos hizo un destrozo impresionante Y por eso ahora mismo me he metido solo A estos dos Pokémon, porque la verdad No tenía buenos Pokémon en la caja, la verdad Hay que decirlo, y he dicho, pues me meto solo a estos ¿No? Que tiene, Ligitum tiene Brecha Negra Y Cardone tiene Carantoña y Tajo Cruzado, que no está nada mal La verdad, pero bueno Lo que quiero es ir a capturar ahora Nuevos Pokémon a esta ruta de aquí Que es donde nos toca ir, la verdad, ahora mismo O sea que, voy a primero ¿Están curados los Pokémon? Sí, están curados, vale Vamos a entrar A esta nueva ruta Y vamos a empezar a buscar un Pokémon Veo por ahí un Bronzón, la verdad No me gustaría encontrarme con un Bronzón Pero bueno, tenemos aquí Vale, tenemos una Pokéball De hecho ahora lo estoy pensando, me cago en todo Polvo estelar, vale, lo vendemos caro Lo estoy pensando, no tengo ningún Pokémon que pueda aprender Surf Así que ¿Cómo lo hago esto? ¿Eh? ¿Cómo lo hago? A ver A ver, otra opción es Que vaya a buscar un Pokémon con Surf Sí, sí, tengo que ir a buscar un Pokémon con Surf Ojo ¿Qué Pokémon es? Vamos ¡Dímelo! La madre que lo parió No me lo dice Joder Pues nada Vamos a irnos a buscar un... Pokémon de tipo agua Porque es que si no ¿Ahora qué Pokémon de tipo agua tengo? ¿Qué puedo aprender Surf, tío? O sea... Bueno, es igual Vamos a irnos por aquí Que antes era una vuelta bastante tonta Entramos ¿Qué Pokémon de tipo agua podemos coger? Y que tenga... ¡Ah! Tengo a Zumarill Vale, vale, vale Pues vale, a Zumarill se viene con nosotros Venga, va Vamos a ir al Pokémon Cogemos a Zumarill Lo dejamos en el equipo Y ya está Zumarill no es que me guste mucho Porque simplemente no tiene la habilidad buena Y si la tuviera Entonces sí que me lo quedaba Pero claro Tiene la habilidad... ¿Qué tiene? ¿Qué tenía? Sebo, creo Tampoco le viene muy bien a Zumarill La verdad Así que... ¿Qué queréis que os diga? Vamos para ella Venga Tenemos... Nueva ruta En la que podemos capturar Y de hecho Voy a hacerlo Así que... Vamos a ver Necesito... Es que... ¿Qué Pokémon vendría bien ahora? O sea... Necesito Pokémon mínimamente fuertes Con eso ya está O sea... Si tengo eso ya está Que necesito la MT Vale Vamos a por Surf ¡Ah! Que Garchon puede aprender Surf Y Liquidung también Genial Genial Vamos a enseñarle Surf a Liquidung Ya que estamos Porque no es mal movimiento Así que... Venga, va A Liquidung Tampoco es lo mejor Pero me da igual Quiero olvidarle el disparo de mora Claro que sí Ahí está ¿Le olvidamos disparo de mora? ¿Por qué hoy hace tan mal día? O sea... ¿Qué le pasa al sol? No sé Hay veces en el que no me podéis ni ver la cara Y hoy lo tengo... O sea... Lo tengo... Demasiado oscuro esto Vamos ¡Ojo! Que va de pie Red Porque mola más que nadie Red Va a seguir adelante ¿Nos encontramos un Pokémon por aquí? ¿O vamos a...? No, nos encontramos un Pokémon aquí Venga, va Me fío Vale, pues nada No aparece nadie ¡Otra vez! Me la juego, me la juego, me la juego 100% Venga, va Tenía... Tenía pinta de ser un Pokémon tocho, tío A ver ¿Que nos salen o qué? ¿Dónde está? ¿Un Tropius? No, no Fuera, fuera, fuera No quiero un Tropius Venga, va Qué pesado el Tropius, tío ¿Que no aparece ningún Pokémon o qué? Ahora Vale Y va a ser un... Tropius Obviamente va a ser un Tropius Pues nada, tío Un Tropius Que nos vamos a tener que tragar Bueno, nivel 20 No está nada mal No está nada mal Venga, va Vamos a tirar un Tumba Rocas Por ejemplo Ahí está Vale, mitad de vida Genial Le bajamos la velocidad también Y ahora Garra mental Bueno, no está mal el ataque Pero... ¿Qué queréis que os diga? Es un Tropius que no me gusta mucho Voy a tirarle la Ultra Ball Y yo voy a abrir Ya los comentarios de YouTube A ver si tengo la suerte de capturarlo Venga, por favor, Tropius No me falles Uno Dos Tres Vamos a la primera Joder, ahí está Casi sin mirar, eh La verdad Ojo, que el mote se lo lleva A ver, vamos a ver Vamos a ver Martín, Martín Ahí está Martín se lleva el mote de este Tropius Ahí está Venga, vamos a ponerle Martín Planta volador No está nada mal La combinación realmente no es muy buena Pero... ¿Qué queréis que os diga un Tropius? Mira, a mí me gusta el Pokémon como diseño, ¿no? Pero... Si tuviera que escoger un Pokémon No escogería Tropius, obviamente Pero bueno Es lo que hay, es lo que hay Vamos a seguir Vamos a seguir Porque ahora tenemos un par de... Un par de... De cosillas que hacer, la verdad Tenemos... Vale, ahí está Martín era el último ya de nuestro equipo Eh... Cosa que no me gusta mucho Porque creo que ahora... Hola Ahora, vale, digo Pensaba que aquí tenía que haber Algo Mira, ahí está Viene Charmy ¿Qué pasa? Ah, hola Ha pasado tiempo desde que nos vimos en la cueva Granito, ¿verdad? Si mal no recuerdo Te llamabas Zen Veo que prosigues tu viaje con energía Y eso me reconforta Verás Zen En este vasto mundo Hay multitud de especies de Pokémon Y los Pokémon también tienen distintos tipos Lo que plantea la disyuntiva De si entrenar a Pokémon de varios tipos O únicamente a los de tu tipo preferido Es la elección que te corresponde como entrenador Sé que no es de mi incumbencia Lo que... Lo que tú decidas Pero por otra parte No puedo evitar sentir Una especial curiosidad en tu caso Bueno Espero verte pronto ¿Y ya está? ¿Tías? ¿Eh? Ahí está Qué bonito es la tías Os juro que es muy bonito la tías A mí me encanta Madre mía Pedazo de escena, ¿eh? ¡La tías! ¿Quieres llevarnos a algún lugar? Zen Acompáñame Creo que Latias nos está pidiendo ayuda ¡En marcha! Qué bonito, Dios Y ahora nos subimos los dos Sí, tal cual Madre mía Sería espectacular Volar encima de un Latias Ahora lo estoy pensando Sería putamente espectacular, tío Guau Ahí vamos La música El entorno es increíble Este entorno es maravilloso Gracias, Latias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es ni miedo ni ansiedad Pero aún así es inquietante Tengo la sensación Como de estar dentro de un sueño O de un espejismo ¿Conocen las historias que se cuentan sobre esta isla? Dicen que dos Pokémon que habitan en ella Guardan el secreto de la evolución definitiva La mega evolución Un secreto que debemos evitar Que caiga en manos equivocadas Tendríamos que explorarla Sí, vale Vamos a explorar Me encanta la música de esta isla Y todo lo de esta isla Ratar vidas tus herdos Danos el azón ¿Qué hice? Para evitar olvidar tus recuerdos Guárdalos en el corazón ¿Quién ha dicho eso? Para evitar olvidar tus recuerdos Guárdalos en el corazón Wow, la verdad es que ahí Ahí se me ha puesto la piel de gallina entera, eh Ojo Ahí está Latios Latios, es hermoso Su belleza se asemeja a la de una piedra agua O mejor aún ¿Acaso no evoca este brillo el de una piedra alba? Nada tiene de envidiar a la magnificencia De los Pokémon de tipo acero Juega a ver el Team Magma ¿El equipo Magma? Ya veo Así que es por ellos que los Latios y Latias nos han llamado ¿Y tú quién eres? O sea, ¿y tú quién eres? Ah, Carola Ete ahí el mocoso que le ha cogido el gustillo a eso de desbaratar nuestros planes El tipo con tan buena planta que va con él Me suena de algo ¿Es una estrella de los concursos? Pues vale Ya ves tú lo que me importa Anda, date el piro Ese Pokémon que tienes detrás de ti Y la mega piedra que lleva Eso es lo que busca el equipo Magma Ni más ni menos ¿Qué me dices? ¿Te largas o no te largas? Ni en sueños Claro que no, hombre ¿Quieres el Latios? ¿Quieres el Latios? Yo también voy a participar Debemos proteger al Latios de estos energúmenos No podemos permitir que el Latios y la mega piedra caigan en manos de semejantes desalmados Pues nada Me va a tocar eliminaros Wow Ahí está Vamos a combatir contra el equipo Magma Por el poder de Latios Combate doble Ahí está Me da miedo los combates dobles La verdad Pueden sacar cosas muy jodidas Vale Incai y Koffing Me parecen estupendos A no ser que tengan explosión los dos Madre mía Tiene un Rai Chu Ojo El sprite de Charmy está un poco Un poco Un poco Un poco raro Vamos con Desquite Yo creo Sí Están a mucho nivel Así que vamos con Desquite Por Incai Por ejemplo Electrocañón Wow Wow Madre mía De un golpe el Rai Chu Ahí estamos Claro que sí Joder Ahí está Perfecto Ganamos experiencia Hay que subir muchos niveles con Con Darkness Y de hecho Es verdad Ahora me he dado cuenta De que tengo repartir experiencia Creo que lo voy a dejar Porque ahora mismo Necesitamos experiencia En todos los Pokémon Danza Pétalo Y Desquite En Koffing Buah Lamentable Lamentable Pero bueno Es lo que hay Vamos con Tumbarrocas Por ejemplo Ahí está Electrocañón También para Koffing Creo que no va ni a hacer falta Tirarlo porque Charmy se los va a cargar Ahí está Es que con Electrocañón Lo tiene todo hecho Pero bueno Debilitamos también a Koffing Perfecto Y ahora mismo Subimos al nivel 12 Genial Y han perdido Bien Bien, bien, bien Son muy fuertes Dicen La que La que os ha caído Por culpa del Rai Chu Oh Tal como estaba previsto Esto no me lo esperaba Han sido seleccionados Como objeto de mis experimentos No te quitaré el ojo de encima Me la aspiro Eh, espera Carola Como se va, ¿no? Como en plan militar Ah Ha hecho un trabajo impresionante Zen Ajá Bueno, antes de nada Vamos a hacer que tu equipo Se reponga por completo Gracias, supongo No sé Ojo Tu y yo Pokémon Har cobrado la energía Buen trabajo Pokémon y Mega Piedra A salvo Y todo gracias a ti Mira que bonito Latios Latios, perdón Y parece que Latios Te considera un entrenador Digno de su confianza Vaya, parece que quiere unirse a ti Creo que le haría mucha ilusión Viajar contigo Anda Deja que se una a tu equipo Ya está Se une Esto Es increíble O sea Se une tal cual Ni nada ¿Te equivoco? Sí, hombre La verdad Eh, quiero Quiero llevar un Pokémon Al Al PC Que será Rojas Ahí está Perfecto Quiero ponerle un mote a Latios Voy a ponerle un mote a Latios Pero tiene que ser un mote épico Eh, así que Voy a buscar un momento Por los comentarios Del último vídeo A ver qué hay por ahí Eh Lo siento un momento Si tardo un momento Pero es que Este Latios merece un mote épico Porque es que Joder, es un Latios ¿Sabéis? A ver Ah, me dice que a Zen Le va a pasar algo muy malo Pues vale Ahí está Black Moon Pero lo voy a llamar Moon Ahí está Lo voy a llamar Moon Venga, va De hecho Moon tenía razón Así que Me ha pasado algo muy malo En el último episodio No sé si lo habréis visto o no Pero Lo recomiendo 100% ¿Seguro que quieres ponerle Moon? Sí Vale Moon lleva una Latiosita Genial Ahora podemos Mega Evolucionar Y creo que ya podremos empezar A Mega Evolucionar A los Pokémon Puede ser Ahí está Ya veo En tal caso Acepta este presente De mi parte El Mega El Mega Brazalete Si, ¿no? Wow No lo lleva No lo lleva La Mega Pulsera Ahí está Vale Lo metemos en los bolsillos clave No pasa nada Y Ya puedo Mega Evolucionar ¿No? Supuestamente Utiliza la Mega Pulsera Que te he entregado Con las Mega Piedras Que pueden llevar los Pokémon Si el vínculo que te une a ellos Es fuerte Lograrás que comiencen Un progreso de evolución superior La Mega Evolución Pero en fin Para saber bien De lo que te hablo Más vale que pruebes con Latios En tu siguiente combate El proceso de la Mega Evolución Ha estado siempre envuelto En un áleo de misterio ¿Qué son las Mega Piedras? ¿Y las Piedras Activadoras? ¿Cómo explicar el proceso Mediante cual Manifiestan su poder Estrechamente Los vínculos entre humanos Y los Pokémon? Madre mía Espera Charmy por favor ya Espero que entregarte Esta Mega Piedra Sirva para encontrarnos Un paso más cerca De resolver estos interrogantes Bueno Nos vemos Latios Nos espera afuera Latias Latias Ahí está Que bonito es este lugar Te lo prometo Me encanta Me encanta Ojalá pudiera volver Creo es que No se puede volver No se puede volver Ahí está Nos va a llevar Latios De vuelta Latias Perdón La verdad es que Te dan el legendario Demasiado fácil Pero me da igual Eso O sea Ahora mismo Latios me venía genial Es más Voy a ver el nivel Al que estaba Porque la verdad Puede ser muy clave Lo único que sí que es verdad Que tiene muy mala defensa física Pero eso habrá que Contrarrestarlo de alguna manera Ya veremos Lo que quiero hacer Es seguir adelante Para ver si podemos capturar Otro Pokémon interesante No sin antes Vamos a ver Ahí está Moon Vale Menos mal Vamos a ver los datos Nivel 30 No está nada mal Más ataque Menos defensa especial En serio Chorro vapor Wow Wow Ahí la verdad Es que me ha gustado Cabezazo Madre mía Adaptación O sea Poder de la naturaleza Para atacar Bueno Golpe bajo No está nada mal Tampoco No me ha salido Una buena naturaleza La verdad Me ha salido bastante mala Pero eh Que todo sea por Por esto Quiero seguir entrenando A A Garchón Por eso lo dejo el primero Así que Vamos a seguir adelante Intentemos entrar En una nueva ruta Vamos a luchar Contra este hombre Ya que Bueno pues no Vamos a entrar primero A la nueva ruta Vale Y luego Nos podemos capturar Ruta 119 En la que podemos capturar Otro Pokémon Así que Vamos a ver Que tenemos por aquí Venga va Tengo a Garchomer Primero Vale Estaba pensando No hay música Venga va Algo bueno Lo estás deseando Sabes que quieres Tocarme algo bueno No ¡Woooper! ¡Woooper! Lo quiero en mi equipo Tío Es precioso Es precioso Te quiero En mi puto equipo ¡Woooper! Mega evolución What? ¿Tiene la Garchompita? ¿Desde cuándo? Tengo un Mega Garchomp Tengo un Mega Garchomp ¿Cuándo hace que tiene la Garchompita? Yo no se la he dado ¿Qué cojones? Tengo que revisar esto Tengo que revisar Voy a Mega Volcionar Vamos a ver Vamos a ver A Garchomp en acción Voy a tirar tumba roca Me estás diciendo Me estás diciendo que tengo un Mega Garchomp Me acabo de encontrar Un Wooper salvaje Pero, pero, pero ¿Y estas coincidencias? O sea Es impresionante esto Madre mía El Mega Garchomp Oh Dios mío A mí se me ha puesto Muy dura Al ver esta Mega Evolución Ahí viene Tumba rocas Espero no matar Vale Le quito una puta mierda Menos mal Era lo que me esperaba Más o menos Ahí está Hoja mágica Madre mía Que tiene hoja mágica Vale Me he quitado una puta mierda Increíble Mega Garchomp Buah Mega Garchomp Y Mega Latias Tío Increíble Uf Pensaba que lo mataba Tío Vale Wooper Señor Hijo mío Vas a venirte conmigo O sea En verdad Ha sido como una señal divina Después de que nos tocara La Mega Evolución Aparece mi Pokémon favorito Es que Increíble Madre mía Este juego nunca dejará de sorprenderme Ahí vamos Uno No me jodas Wooper No me jodas Hoja mágica Vale Me da igual A este Pokémon Ya sé Ya sé el nombre Que le voy a poner Obviamente Este se lo voy a poner Y yo Voy a tirar La Pokéball Vale Por favor Wooper Ven conmigo Es tan precioso Wooper Uno Dos Tres Vamos Ahí está Capturamos al Wooper Se va a venir En mi puto equipo Pero ya O sea Ya Ahí está Vale Nivel 20 de Haxxys Me da igual Tenemos un puto Mega Garchomp Que también ¿Cuándo tenía Garchompita? Es que Me he quedado flipando Digo ¿Por qué me sale Mega Evolución En Garchomp? ¿Quiero ponerle un mote? Sí ¿Qué mote le ponemos al Wooper? Debería tener un mote Siempre para los Wooper Tío Swaxxyr Mola Swaxxyr Mola Vale Va Swaxxyr Swaxxyr Aunque no sea un Quaxxyr No Pero Va a serlo Va a serlo Tenedlo clarísimo Que va a entrar en mi equipo Este Wooper Porque Impresionante Y ya que estamos Vamos a ver A ver ¿Por qué Tiene La Garchompita Este Garchomp? O sea ¿En qué momento Se le ha dado? No se le ha dado Es increíble Es increíble esto Vamos a luchar un momento Con el Con el de esto de abajo Con el entrenador de abajo Ya que estoy Mira que bonito es Wooper Por favor Para el próximo episodio Me voy a poner a Wooper En el equipo ya Vamos a tirar a Garchomp Ya que estamos Vamos a entrenarlo un poco más A ver si subimos de nivel Y ganamos algún movimiento Yo que sé Estaría bastante bien La verdad Porque tiene movimientos De mierda Solo un Pokémon Me da miedo Brilum Me da miedo Me da miedito Vamos a sacar a Darkness Perfecto Y ahora ¿Qué? Tenemos a Brilum Aquí Vale Vamos con Mega Evolución Ahí está Y Sable Místico ¿Por qué no? Ahí está Madre mía Mega Garchomp Os juro que es De los mejores diseños Que hay O sea En cuanto a Mega Evolución El otro día Lo estuve observando Y es flipante Mirad Qué guapo de atrás Tío Está increíble Vamos con Sable Místico Ahí está Y le quitamos Puta mierda Genial Y Bomba Germen Que nos va a tirar Claro que sí A ver Lol Espérate Espérate Que Tengo un problema Vamos a tirar a Moon Vamos a tirar a Moon Que lo va a aguantar Medianamente bien Aunque tiene mala La defensa especial Pero Creo que Bomba Germen Rayo solar Pero este tío Este tío Que tiene Embrino Me da algo de miedo Pero Chorro vapor Ah no podemos Mega Evolucionar Bueno Chorro vapor Ahí está Le vamos a hacer mucho daño De hecho Como mola Como mola la animación Chaval Rayo solar No verdad Vale Me quita muy poco Menos mal Tenía miedo Os juro que tenía miedo Vale Y ahora sí Chorro vapor De nuevo En principio Vamos a matarlo ya Ahí está Perfecto Matamos a Abrilum Que bien se queda uno Que bien se queda uno Uno se queda muy a gusto Después de derrotar a Abrilum Vale Nivel 26 Perfecto chicos Pues voy a ir dejando el episodio por aquí La verdad Que ya llevamos bastante rato Y creo que para el próximo episodio Si que nos esperan grandes cosas O sea Este episodio ha sido increíble Hemos capturado Bueno Tenemos un Latios en el equipo Hemos capturado un whooper Hemos descubierto que Garchomp Tenía la Garchompita Impresionante chicos Esta serie nunca dejará de sorprendernos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Ya sabéis que podéis dejar un like Un comentario Y todo lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que Yo me despido aquí Y nada Un saludo Porque fanos